La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co La policía capturó al presunto coordinador de estupefacientes del Clan del Golfo, conocido como alias Pinga. Las autoridades también detuvieron a una mujer con el alias de La Empleada, quien habría hurtado más de 700 millones de pesos en Medellín y en Envigar. Según la policía, alias La Empleada, en las noches le daba escopolamina a las familias donde trabajaba para robarlos. La mujer es investigada por las autoridades por presuntamente cometer tres hurtos, dos en Medellín y uno en Envigado. Por más de 700 millones de pesos. La modalidad de esta mujer de 33 años era ganarse la confianza de familias para que la contrataran como empleada doméstica. La Fuerza Pública y la Fiscalía capturaron a 10 adultos y aprendieron a dos menores de edad en Caucasia, presuntos integrantes del Clan del Golfo. A ellos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego y uso de menores en la comisión de delitos. Es muy importante anotar que estas personas hoy fueron cobijadas con medida intramural en centro carcelario los mayores de edad y los dos menores con medida de internamiento. La policía capturó alias Pinga, de 43 años de edad, en el barrio La América de Medellín.